Hola que tal mi gente por aquí Xenico trayéndote otra reacción más y como varias personas ya me han pedido esta reacción vamos a hacerla Esta canción es de Mal Rendón y el título de esta canción se llama Antes de que me vaya Ah y también recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright y quizás poner algún texto en el video para que tampoco me de copyright Ok es como una balada Bárbaro pero de una vez entra así como muy triste mano que pasó Mar Antes de que me vaya Bar Yo soy amantes de la balada desde que soy un chiquillo Y para cuando estemos lejos me pienses aunque sea un rato Qué linda melodía Dura Soy fanático número uno de esta canción Llegamos al final del libro pero es tiempo de cerrarlo Me gusta que ella está utilizando el tono de su voz súper baja una voz grave y se escucha súper bien señores Temo que no soy la chica que quieres amar Antes de que me vaya Quiero que me prometas que no va Bárbara Yo sabía que eso venía porque cuando tú empiezas así como que suave es porque vas a disparar esa voz pero la va a mandar allá al universo Hey una letra muy de despecho señores me gusta me gusta Desde que me vaya promete que no vas a olvidarnos Se adora la canción Creo que Mal Rendón tiene como esa esencia en su voz Esa melodía tan bonita tan llamativa me gusta demasiado Bárbara Yo creo que esta canción va a hacer que Mar se posicione muy bien en lo que tiene que ver las baladas A mí me encanta cuando ella hace otro tipo de género pero siento que la balada le queda demasiado perfecta ¿Qué ustedes dicen? Déjenmelo ahí en los comentarios Esta canción si usted se identifica con ella déjenmelo ahí en los comentarios porque está muy pero muy profunda Como no era de tu conveniencia no quisiste hacerte cargo Creo que al final de cuentas no te importa ya Déjenme ahí en los comentarios también señores ¿Quién escribió esta canción? Porque tanto la melodía, el instrumental y la interpretación de Mar se escucha fenomenal Antes de que me vaya Quiero que me prometas que no es enamorarte Ustedes escuchan en este coro de la canción como ella le metió varias voces para armonizar ese coro No es nada más escuchar la voz de ella, la tónica normal Sino admirar también esos coros que los cantantes le meten a las canciones Espectacular Bárbara Antes de que me vaya promete que no vas a olvidarlo Esta canción es un palo pero palo palo señores No vayas a olvidarlo Wow eso ahí sonó pero genial, genial, genial Demasiada interpretación, demasiado sentimiento le está metiendo esta canción Creo que esta canción fue para ella pero full mano Que bien señores, me encanta Déjame ahí en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta canción Bárbara Aquí estoy súper confundido ahorita Porque no sé si ella está utilizando su voz normal o es un falseto O falsete como ustedes le quieran llamar Dale un poquito hacia atrás a ver No yo creo que su voz normal pero se escucha como si fuera un falseto Pero se escucha fenomenal Creo que esta canción tiene mucha profundidad Tiene mucho sentimiento como le dije hace un rato Es una canción que verdaderamente si a ti te le entregan un compositor Tú tienes que ser un buen intérprete para sacarle el jugo a esta canción No vayas a olvidarnos No vayas a borrarnos Bárbara Aplauso Muy dura Mal rendón Señores Esta chamaquita tiene mucho talento Me gustaría ver a esta artista grabando con Christopher Vélez Uno de los integrantes de Ciencio Que ya ahorita ellos están ya separados Lo que pasa es que están cumpliendo Con varias presentaciones Pero ya cada uno de los integrantes de Ciencio Tiene sus canciones ya hasta listas Entonces me gustaría ver una colaboración con Mal Rendón Y Christopher Vélez Déjame en los comentarios si te gusta la idea Así que ya tú sabes La canción espectacular señores Yo creo que se la comió Como dicen en mi país República Dominicana Dominicana Marco eso porque hay mucha gente que cree que yo soy de Venezuela Pero no, soy dominicano Y nada mi gente Si te gustó la reacción Deja tu like Suscríbete por favor Y esto es Xeneco Show